¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta al Rome 2 Total War y esta vez estoy con un notición, notición, señoras y señores Han salido el DLC de Aníbal At The Gates, o Aníbal At Gates, no me acuerdo exactamente como se llama, pero bueno, he cambiado ahí una palabra En fin, Aníbal a las puertas, y esto que nos trae, nos trae 3 facciones jugables nuevas en multijugador, además de una campaña nueva Ahí en el primer jugador, o sea, un solo jugador, single player, vamos a verlo, gran campaña, no, ahí está Aníbal a las puertas Le damos click, le echamos un vistazo, esta es la campaña que me gusta, joder, ahí está, Cartago sin ser dividida entre lo que supuestamente son sus colonias y lo que no son sus colonias No existían divisiones, y eso me jode mucho en la gran campaña, y es algo que aquí está bien hecho, porque Cartago es Cartago y punto, no hay nada más, no hay divisiones Entonces, lo que voy a hacer, es de hecho hacer una campaña con Cartago en esta nueva campaña O sea, voy a continuar la de antes, la de Cartago contra el mundo, pero aquí, aquí, en esta nueva campaña Tenemos luego a Roma, por este lado, ya sabéis, con toda esa zona, pero veis que parece que no controla toda la península ibérica Bueno, a ver, eso desde luego que no la controla, quiero decir, me refería a la Itálica, la Itálica no la controla Luego tenemos Siracusa, que está ahí, y tiene unos mercenarios bastante interesantes Luego tenemos los Lusitanos, que están por ahí perdidos, no sé si tendrán también mercenarios galaicos, porque tenía Galacia justo al norte, pillaban mucho de eso Y luego los Arevacos, que son aquí, esta fuerza de la meseta Pero bueno, básicamente te da un par de facciones jugables, que estuvieron por ahí Pero realmente los Iberos no eran, por así decirlo, una facción Eran como ciudades-estado, cada ciudad, cada pueblo, pues era independiente Tenían muy buenos muros, tenían unos soldados con armas temibles Pero realmente no marchaban como si fuera un imperio, o sea, eso es imposible que se juegue Pero bueno, por la diversión, aquí te puedes jugar con los Arevacos ¿Quién sabe si voy a jugar con los Arevacos? Quizás una campaña online, no lo sé Pero vamos a ver un poco las diferencias en lo que son las habilidades Las de Cartago y Roman ni siquiera las voy a mirar Porque si cambian un poco respecto a la campaña, tampoco cambiarán demasiado Lo interesante es ver la de las nuevas, aquí está Siracusa, lucha por el poder, más 10% a la corrupción en tus provincias, eso es el aspecto negativo Y luego, cultura floreciente, más 20% a la riqueza, digo no, más 20, no el porciento no A la riqueza por la cultura Luego, eureka de Arquímedes, más 10% a la capacidad de investigación Eso está muy bien Siracusa reconocida por hacer unas defensas bestiales Por utilizar balistas y cualquier tipo de equipo de asedio Luego ya veremos los ejércitos Vamos a ver, los lusitanos Guerreros poderosos, más uno al rango de experiencia de los reclutas de infantería Desde luego, los guerreros lusitanos eran muy temidos Y les fueron, yo creo que los ultimísimos en dar guerra a los romanos O sea, aparte de estos, los otros que dieron mucha guerra fueron cántabros, vascos y, digo, vascos, vascones Y bueno, los que había por el norte, que estaban en zonas rocosas Pero estos, en el llano, se les dieron muchísima, muchísima guerra Y al final, los romanos se los cargaron no mediante, realmente, batallas Sino mediante traición O sea, les hicieron ciertos tratos, se desarmaron, los mataron a todos Luego más guerra Luego se cargaron al líder con asesinato Luego nos pagaron a los que le asesinaron En fin, una de tramas increíbles para cargárselos Y luego tenemos los arebacos Que estos, supuestamente, creo que tiraron a ser aliados de Roma O al menos esa zona Esa zona sufrió ataques de Cartago Y entonces era más tirando enemiga de Cartago Pero vamos, que los arebacos son aquí estos pueblos íberos o celtíberos Que están ahí en todo el medio Vamos a ver, aparte de la habilidad de guerreros poderosos Lusitanos tienen sacrificio sagrado Es cierto, no sé si hacían sacrificios humanos O por lo menos hacían sacrificios No sé si me acuerdo qué tipo, pero hacían sacrificios Más cuatro orden público por los sacrificios Luego, leve aislamiento Penalización diplomática moderada con todas las facciones Rechazo cultural Sí, tiene sentido Que, por cierto, los lusitanos son herederos Son descendientes de los bárbaros del centro de Europa Con lo cual nos vamos a hacer una imagen Nos vamos a hacer una idea, ¿no? De todo ese sustrato cultural que ahí se encontraba Y vamos a ver los arebacos Un pueblo Más 25 la diplomacia con las facciones íberas Vale, o sea que supuestamente Están ahí bien, digamos, con todas las facciones locales Tiene sentido, tiene sentido Porque aunque los pueblos íberos estaban muy preparados para la batalla Tampoco eran en exceso guerreros Por así decirlo, no se metían entre ellos A hostias excesivamente Luego, nobleza de caballería Más 10% la moral de todas las unidades de caballería Esto en la campaña puede dar un juego bastante interesante Y luego, nuestra tierra Penalización al orden público Máximo de menos 4 por la presencia de culturas extranjeras O sea que, joder, conquistar aquí a los arebacos va a ser jodido Y ya hemos visto toda la campaña Tan solo la vamos a comenzar, por ejemplo, con los lusitanos Para verlo un poco por encima A ver las pintas que tiene Luego ya veremos los ejércitos Y todo lo que tenemos que ver por esa zonita Luego, como veis, ha cambiado todo el diseño del Rome Antes el principio era rojo Luego fue verde con la conquista de las Galias Y ahora es morado con el rollo de Cartago Así que cambia todo un poco Vamos a ver cómo es el mapa de campaña Cómo son exactamente las facciones Cómo vienen de armadas y todo ese rollo Simplemente un vistazo rapidillo Para que echéis un vistazo A lo que viene siendo este DLC de Animal a las puertas Bueno, bueno Vale, aquí aparece el trailer Lo voy a quitar porque este trailer lo podéis ver en YouTube O sea, no tiene ninguna Es el trailer que ya había de Animal a las puertas Ahí está Pues ahí tenemos Pues ahí tenemos el comienzo con estos lusitanos En la parte de lo que viene siendo el actual Portugal Está guapo, está guapo Además un color ahí tirando a amarillo Que lo va a diferenciar de otras facciones en el multijugador Aquí veamos Honderos íberos Lanceros íberos Guerreros con escudo veteranos Duracio, general Bueno, pues luego ya veremos todo eso Barcos Oh, no me había fijado Claro, que tendrán Aquí para Como flota Vale, pues ahí tienen el típico barco Bárbaro Y vemos el resto Vemos que es un mapa bien grande O sea, han aumentado lo que es La escala de todo esto Y bueno, pues España está aquí En toda su grandiosidad O sea, la península ibérica Está bien tocho Vemos cómo cae la lluvia Y bueno, pues esto tiene el tema de las estaciones Que recientemente con el DLC de Season Sound Wonders Se pasa también a la campaña Turnando año por año Vamos a ver bien aquí esta zona del borde Del sur de la actual Francia Y luego ya Italia y todo ese temita O sea, vemos que han hecho Por así decirlo un focus Se han concentrado todos los esfuerzos en esta sección Y aquí en el sur también vemos Si vemos Todavía zonas de Cartago Y todo el rollo Hay más desarrolladas Vamos a echar un vistazo a una ciudad Para ver qué rayo A ver qué tiene de Vale Caballerizas Pueblo pesquero Y luego aquí Urbe fortificada bárbara Bien, pues tiene todo ese rollo Y funciona bueno Pues como el resto del mapa De la gran campaña Por digamos secciones de territorio Tienes Ébora Tienes el Mántica Olispo Bueno, y cada uno controlada por una subfacción Que estará bastante guay Supongo Ahí está Betones O sea, fijaos Todas las defacciones Aquí tenemos Veamos Galaicos Eso es, los galaicos Quería ver a los galaicos En todo su esplendor Y aquí tenemos más Astures Cojonudo Astures A ver por aquí Vaceos O vaceos Y por aquí Cántabros Eso es cántabros Los grandes cántabros Y por aquí Vascones Cojonudo Lo que decía antes Vascones Cántabros Y Astures O sea, está todo Todo lo elemental De aquí De las culturas ibéricas Y tal Está ahí O Toletum Me encanta El conocimiento histórico Sobre lo que fue Toletum El Toletum En romano Significa Gran fortaleza Entonces Os imagináis La que montaron ahí Creo que Asediaron la ciudad Y la rodearon O sea, crearon los romanos Un muro Digamos De madera Para Asediar a esa ciudad Y sí Creo que la mataron de hambre Prácticamente Para conseguir conquistarla Porque no había otra forma Entonces aquí están los Carpetanos Y que deben ser Bastante Bastante fuertes Bien, pues Vamos a salir de aquí Vamos a Volver A ver Veamos 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 Menú 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 Que son los Hopitas Escogidos No los Analicé En el anterior DLC De Season And Wonders Aunque fue Aparecieron con ese DLC Porque creía que era Una de las unidades Especiales Que supuestamente Te venían aquí Con esta facción O sea Existía un rumor De que iban a meter Una unidad de Hopitas Tanto para Aquí Siracusa Como para Atenas Y como fue esta Dije Bueno, pues Me la reservo Para ya analizarla De fondo En lo que viene siendo El siguiente DLC Que es este DLC de pavo El anterior Era gratuito Bien, pues Estos Hopitas Escogidos Son una unidad Defensiva Brutal Tienen muy buenos Stats Tienen la mejor Moral base De todo el juego O sea Son bestiales Comparados a los Espartanos Reales Tienen un pelín Menos de ataque Pero tienen un pelín Más de defensa Con lo cual Son geniales Pero sin embargo Salen demasiado Caros Para el precio Que tienen O sea Que solo lo pillaría Para el general Y punto O sea No está para hacer Un spam De unidades Luego tenemos aquí Espadachines con Coraza Que esos fueron mejorados Con la anterior Rectualización Con lo cual Ahora ya no son basura O sea Tienen también Esos espadachines Y tienen aquí Guerreros Mercenarios Samnitas O sea De los antiguos Pueblos Que Poblaban La península itálica Tenías los itálicos Tenías los latinos Tenías los etruscos Los samnitas Entonces pues Aquí tienes los samnitas Que eran conocidos Creo que Por ser buenos guerrilleros Y espadachines Con lo cual Ahí tenemos eso Bien Por aquí Tenemos también Oplitas Etruscos Mercenarios Y tenemos también Oplitas Mercenarios Tenemos unidades mercenarias De lo que viene siendo Grecia Italia Sobre todo Se ve un gran componente De eso Y vamos aquí también Piqueros Y vemos hasta Onde los mercenarios Baleares O sea Es una facción Bastante curiosa Porque se nutre De unas unidades nuevas Hay mercenarias Bastante interesantes Caballería mercenaria De Campania O sea Aquí vemos Unidades itálicas Mercenarios Que mueren un piñón Y pueden dar mucha variedad Aquí a Siracusa Yo quería una unidad Digo una unidad De una facción Que fuera algo diferente A Roma Pero de la zona Rollo los etruscos Pero bueno Ha salido Siracusa Va el trago un poco Ahí parte un poco De variedad Y luego tenemos Caballería De lanceros Hipeus O sea Se nota que Siracusa Tiene gran influencia griega Muchas unidades De infantería Con lanza Desde la mayor basura Oplitas de milicia Que tampoco es que sea basura Pero la mayor basura Del rollo O sea Realmente son bastante útiles Hasta estos Oplitas escogidos Que ya habíamos visto antes Luego proyectiles Tiene una buena variedad Jabalineros Arqueros Sonderos Se acerca casi A lo de los Seleucidas Y a Egipto O sea Son seis unidades Tiene bastante variedad En eso Y luego Esta caballería Mercenaria de Campania Que tiene pinta Puede ser bastante buena Por las pintas que tiene Mil ciento sesenta De precio Con ataque cuerpo a cuerpo De sesenta y nueve Eso fijémonos Creo que es Más incluso Veamos Que lo de Macedonia A ver Veamos 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 Ataque cuerpo a cuerpo Sesenta y ocho Ataque cuerpo a cuerpo Veamos Sesenta y nueve Efectivamente Es la caballería Con mayor ataque cuerpo a cuerpo De todo el juego Al menos parece De momento Al menos de todas las que he llegado a ver Hasta ahora Así que Sobre todo Por su precio Tienen muy Muy buena pinta Salud Noventa Moral base Setenta Armadura De ochenta Defensa cuerpo a cuerpo Treinta Y creo que pierde un poco Veamos Ahí en comparación Con estos Treinta y cuatro Y estos tienen Veamos Veamos Sí Treinta Tienen un poco De defensa cuerpo a cuerpo Son un pelín Un pelín más débiles Aunque tienen muy buena armadura Pero tienen buen ataque O sea Me parece una unidad Muy bien de precio Ole Se la acusa Con esta caballería Y bueno Eso es prácticamente todo Le meten los sonagros De colmenas griegos Y bueno Bastantes unidades de artillería Desde luego En artillería Están bien provistas Aquí las unidades De esta facción Se la acusa Que además se la conocía En aquel momento Por estar bien equipada Con armamento De asedio Pues una vez vistos estos Vamos a por los arebacos Tienen como generales La caballería noble Y los luchadores nobles Los luchadores nobles Los hemos visto Digamos de mercenarios Con cartago Vamos a ver cartago Aquí están Veamos Oh espera Oh 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 Claro 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 Se me ha olvidado Que estas unidades mercenarias También se añaden A cartago Y a Roma Veamos Ahora cartago Tiene escutari itálicos O sea infantería itálica Que son ligeramente mejores Supuestamente Veamos Cambia alguna cosa En algún aspecto Si Si son mejores Que estos espadachines Itálicos mercenarios Y luego tienes Los guerreros mercenarios Samnitas O sea que ahora cartago Es una facción Muy fuerte y temible Joder Fijaos Ahora de caballería Bestial Lo que le han metido Con este DLC Digamos que antes Con el gratuito Te venía la caballería Ligera Celta Te venían La caballería Noble Númida Ahora con el de pago También te viene La caballería De escutari mercenaria Y la caballería Mercenaria de Campania O sea Vemos Aquí a un cartago Que ya está Perfectamente bien equipado Y que encima Tiene tanta variedad Que oye Puedes sorprender en batalla No sabes realmente Con qué va a venir Tiene muchas unidades De infantería Cuerpo a cuerpo Ahora Que era quizás Lo que le faltaba Y antes tenía ya Buena variedad De infantería con lanzas Así que de eso le sobra Y bueno Ahora encima Un montón de caballería Cuerpo a cuerpo O sea Genial ¿No? Vamos a ver Roma A ver de qué se nutre ahora A ver pues Roma Veamos 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 En serio Vale 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 O sea Roma No tiene nada O sea Nada se añade a Roma Vale Pues esto me parece Incluso mejor Porque Roma ya tenía Unidades Un rollo como La infantería auxiliar Onde los baleares auxiliares O sea Hay muchas unidades Que las llama auxiliar Y además tiene ya Una gran variedad de legionarios De los cuales Muchos legionarios Eran mercenarios Sobre todo En la época Del imperio ¿No? Entonces Esta facción Ya la veo además Está suficientemente cheto Vamos a dejarla ahí Pero joder Ahora Cartago Si que se va a poder Enfrentar a Roma Fijaos Ahora con estos Estos espadachines Mercenarios Escutar Escutar Itálicos Y encima Pues estas dos unidades Guerreros mercenarios Amnitas Y luchadores Nobles mercenarios Los guerreros mercenarios Amnitas Tienen pinta de ser Una unidad muy equilibrada 55 de moral base 55 de salud Y encima con muy buena armadura Una buena variedad de infantería Reilleros e iberos Buena capacidad de ataque Capacidad de defensa normal Inflige daños Blablabla Eso es Despliegue de guerrilla Aquí está Y acechar ¿Qué es acechar? Vamos a ver esto Hostigar Las unidades con atributo hostigar Podrán caminar Mientras permanecen ocultas En cualquier terreno Vale Bueno pues básicamente Que son unas unidades Para ocultación cojonudas Y encima pues tienen buen ataque ¿No? Supongo A ver Lo único que pierden Sí Es en armadura O sea Son como los escutari Ligeramente mejores Porque tienen algo más De bonificación de carga Pero pierden armadura Está bastante bien Una unidad muy curiosa Vamos a ver cuántos podemos pillar Todos los que queramos Al parecer Cojonudo Para hacer Guerreros Guerra de guerrillas Ahí muy bien Y los luchadores nobles Que son ahora mismo De las unidades más fuertes De infantería De todos los juegos Y no la que más Y luego tenemos Lanceros íberos Que podemos Pillar bastantes Porque cuestan poco Son 200 puntos Y tienen una gran bonificación Versus grandes De las mayores bonificaciones Versus grandes Que he visto jamás O sea 25 O sea No es moco de pavo Vamos a ver aquí también Lanceros escutari Que son ligeramente mejores Son lanceros un poco más de elite Aunque desde luego Los íberos no parecen destacar demasiado Por aquí Los lanceros O sea No están mal Pero quizás para 600 puntos Se me antojan un poco caretes ¿No? No sé Por menos tienen la táctica Contra caballería Y una habilidad De muro de escudos De este rollo Como el testudo Que tenían los triarios Así que para defensa Puede que esté bastante bien Además Esa misma habilidad Que acabo de decir También la tienen aquí Estos lanceros íberos Con lo cual están muy bien Me recuerdan a lo que son Los libertos de leva Con lanza Y vamos a ver Infantería de proyectiles Tenemos honderos íberos Tenemos escaramuzadores íberos Y luego tenemos Honderos baleares A ver Los honderos íberos La verdad es que Son bastante malillos Son bastante malillos Menos mal que están los baleares Pero joder Yo me esperaba Que los pusieran un poco mejor A los honderos íberos Sabiendo que los honderos baleares Son sus vecinos Pues aquí vemos la diferencia Tienen 15 daño de proyectiles O sea Vamos a compararlo Contra otros Que tengan ondas Veamos, veamos, veamos Veamos Egipto Honderos egipcios Vamos a ver los honderos egipcios Ah bueno Son iguales O sea Simplemente los ponen Como si fueran honderos De baja calidad Y punto Veamos también el precio Vale Pues son un pelín más caretes 30, 25 30, 25 Sí De hecho Salen un pelín caros A ver No mucho No mucho Valen 280 Pero son un pelín caros Para ese precio Pero bueno Tienen los honderos baleares Y eso está muy bien Y luego en caballería Caballería íbera Que al parecer la han subido Ahora tiene ataque cuerpo a cuerpo 50 Aunque todavía El que sea muy dura En combate cuerpo a cuerpo Es discutible Habrá que verlo Y luego tenemos Caballería celtíbera O sea Ya sabéis Los celtíberos Que son los pueblos Que había justo Entre los galaicos Digamos De la zona de Galicia Toda la parte del norte De Cantaros Astures Y luego todos los pueblos íberos De el sur Pues ahí tenemos Caballería celtíbera Una salud Aceptable Una moral base Aceptable No sé Parece Una buena caballería Aunque Tampoco para echar cohetes Tiene buena bonificación De carga Eso sí Para ser de cuerpo a cuerpo Vamos a ver La otra La caballería noble Pues la caballería noble Mejora mucho más Tiene un buen ataque Cuerpo a cuerpo Armadura 60 Bueno Tiene buena pinta Buena moral sobre todo Y no sé si son animadores O algo así Vamos a ver Las reglas que tienen Carga enloquecida Eso está muy bien Defensa contra cargas experta Una caballería noble Guau Animadores Y esconderse en el bosque Animadores Vale Pues bastante interesante Bastante interesante Puede que Que dé un buen juego Aunque Por stats Tampoco me parece Que sea super pepina Pero está muy bien Está muy bien O sea No me parece un cheto Pero está muy bien Luego vamos a ver Caballería cántabra Pues ahí está Innegable O sea No hay una facción cántabra Pero por lo menos Tenemos unidades cántabras En esta facción Que a ver Tiene Veamos Una salud aceptable Una moral base Muy buena Una defensa cuerpo a cuerpo Muy buena también Pero ya pierden Lo que es ataque cuerpo a cuerpo O sea Que es una caballería Que sobre todo Va a luchar muy bien En el rollo de escaramuzas Lanzando Y si les cargan Bueno resistiendo un poco Y luego marchándose Eso va a estar bien Y luego vamos a mirar Los lusitanos Aquí en esta otra ranura Ahí están Pues nobles lusitanos Estos son Buah Madre mía Tienen pinta de ser bastante chetos Veamos A ver Tienen unas habilidades Bastante buenas Muro de escudos Eso les ayuda A aguantar todavía más Furor Atacan más rápido Digo más rápido Con más ataque Cazador de cabezas Hace más daño todavía Y encima animadores Estos son una unidad Absolutamente bestial Quiero compararles Con la otra unidad Que tienen estos Que son los luchadores nobles Estos tienen 56 Y estos tienen 64 Estos tienen 39 Y estos tienen 39 10-32 10-32 62-65 62 Así Vale Bueno pues aquí lo vemos O sea Ahora parece ser que los nobles lusitanos A cambio de perder Un poco de armadura Bueno un poco De hecho un poco bastante Porque serían con solo 45 de armadura Se convierten en la unidad Más fuerte de todo el juego En combate cuerpo a cuerpo Nobles lusitanos Toma ya Vamos a ver Guerrilleros Pues lo mismo que antes Habíamos visto Y luego tienen Guerreros con escudo Veteranos Que estos Bueno pues son Como los anteriores Pero mejorados Y vemos aquí también Guerrilleros lusitanos Estos son prácticamente Lo mismo ¿No? También se pueden esconder Despliegue de guerrilla Ahí está Solo que estos encima Son lanceros O sea que está guay A ver lanceros lusitanos Vale O sea que esta facción Sobre todo Va a tener un montón De rollitos De guerrilla Y luego tenemos Lanceros lusitanos Que estos ya pues son Mejores Y encima tienen la armadura A cambio de No poder desplegarse A modo de guerrilla O sea tienen mejores lanceros Que los arebacos Y luego de unidades de proyectiles Tienen exactamente las mismas Y luego tienen Caballería ibera Y caballería Scutari Que bueno que veis aquí Que es una caballería Que es mejor Pero bueno Realmente vemos Que no son los mejores En caballería De hecho Quizás sea un poco Su punto flaco O sea de una caballería De calidad media Pero tampoco tienen Una caballería Que esté OP Pero en infantería Son los mejores Porque tienen A los nobles lusitanos Que están muy bien Solo que van a ser Una facción Que por un lado Es débil contra proyectiles Y por otro lado Es muy buena En cosas de guerrilla Y esto es justo Lo que yo esperaba De aquí Estas facciones De las nuevas De Iberia Que es que Aportaran ese factor De guerra de guerrilla Que va a estar Muy muy guay Vamos a ver Atenas Solo un momento Para ver el rollito Vale pues aquí están Lo que os comentaba antes O plitas Escogidos De momento parece Que ninguna unidad más Eso es todo Lo hemos comentado todo Tres facciones nuevas Arevacos Los lusitanos Y también Siracusa Con lo cual vamos a tener Más variedad Os voy a hacer vídeos de todo Directos En fin Espero que lo disfrutéis Este DLC me parece Que sí que lo merece Encima con el DLC Rato y todo de antes Bueno pues Va a estar muy guay Todo el juego en general Y sobre todo Cartago Que ahora está Bastante chetadilla Así que nada Espero que os haya gustado Metedle un like Si ha sido así Y simplemente nos vemos En la próxima